Tres borrachos que salen de un bar Y se montan en un taxi Y cobertasita a los quincas que están los tres borrachos borrachos Y Azaín en esta cita arranca el coche y lo para Y Azaín en uno de ellos dice ¿Cuánto es? Y le para y el segundo le da las gracias Y el tercero le da un guantazo de la cara Y salta a esta cita y dice ¿Que te has dado cuenta de algo? Y dice ¿No? Que ha ido muy ligero y por poco nos matamos ¡Vamos! ¡Anda! ¡Eso es todo! ¡Eso es malo! En el corte inglés, en el corte inglés, ¿vale? En el corte inglés, 2 ocasiones 2 ocasiones ¡1, 2, 200! 2 ocasiones con el carro Ya me compré, hace los boigas Y chocan los boigas Y yo me muere, se va a perder el muere O sea, a mi me va a perder la mía La mía es Mide 1... No te escuche nadie Mide 1,60 La farina por aquí dos peces de envergadura rubia, el pelota 15 a buscar la dulce